Un bello día estaba Mopi jugando en el parque, pero estaba muy cansado porque llevaba todo el día jugando, entonces fue a una banca a descansar, donde se encontró a Maya. ¡Hola! ¡Ay, que se mata del susto! ¡Uy, lo siento! Es que tiene un perrito muy juguetón. Y también muy bien. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy sentada. ¡Like! Ok, entonces ¿y tú quién eres? ¿Qué se lo haciendo primero? Yo estoy sentada ahí en México, así que todo mundo... Soy un perrito muy juguetón. Ella hizo como el susto.